Dios las bendiga, que sea de bendición y que muchas más personas sigan viendo, ya subimos el número a 65 participantes, más los que están en Facebook, más los que están también en YouTube, así que gracias al Señor por nuestras hermanas, hermanas, es todo suyo este tiempo, que el Señor les bendiga y somos uno con ustedes. Amén. Oh, Señor Jesús, hermano, ¿me va a escuchar? ¿Alguien que me pueda hacer una seña? Amén. Gracias al Señor. Gracias al Señor porque nos vio el turno de este bloque al Ministerio de Mujeres. Oh, Señor Jesús, y primeramente estamos muy agradecidas al Señor, pero también a los hermanos líderes, ¿cierto?, que nos dieron la oportunidad de como mujeres poder estar en esta hora. Así que junto a nuestra hermana Jenny nos correspondió animar la primera parte del Ministerio de Mujeres, así que le doy la bienvenida también a nuestra hermana Jenny. No sé si quiere decir algunas palabras antes de comenzar. Amén, 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 hermana Daniela, Señor Jesús. Un gusto, hermanos, que el Señor nos dé la oportunidad de poder participar, hermanos, en este espacio para poder contribuir, hermanos, con esta gran bendición. Yo no sé si su nombre, hermano, fue nombrado en ese listado, que mientras el hermano daba ese listado, yo imaginaba, Señor, así estarán nuestros nombres en el libro de la vida. Oh, Señor Jesús, hermanos, esto es una gran oportunidad para cada uno de nosotros. Por eso agradecemos al Señor, le damos la bienvenida también a todas las hermanas y todos los hermanos también que están participando en esta sumatón. Oh, Señor Jesús, hermana Daniela, un placer de poder servir con usted y junto a las hermanas también. Amén. Amén, cierto, es un placer poder servir junto a todas las hermanas. Saludamos para en este espacio a todas nuestras hermanas que están conectadas vía Zoom, pero no solamente vía Zoom, sino que también hay muchas hermanas que están conectadas a través de Facebook y a través de YouTube. Entonces, hermana Jenny, si usted también puede hacer una invitación a que podamos compartir el enlace de Facebook y YouTube para que muchas hermanas también puedan ser alcanzadas. Y también saludamos, obviamente, a nuestros hermanos que siempre han estado con nosotros, que siempre han estado apoyando, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Mujeres. Así que, hermana Jenny, ¿qué pasa que usted también puede invitar a nuestra hermana a conectarse? Sí, sí, invitamos a todas las hermanas y también, hermanos, a ser extensivo esto porque esto de la sumatón no es tan solo para nuestro medio. El Señor tiene muchos hijos en todo lugar y hermanos también daban testimonio de las familias que habían sido alcanzadas por un libro. Hermanos, hermanos, ¿habían llegado a la vida de la iglesia? Entonces, yo creo, hermanos, que si usted comparte esto de las redes sociales, tanto la señal que está siendo transmitida por YouTube y por Facebook, hermanos, creemos que el Señor también puede ahí poner gracias a los hermanos y los hijos del Señor que no son de nuestro ministerio. Hermanos, hermanos, y también esta bendición los alcanza. Por eso le invitamos a cada uno de ustedes que pueda, hermano, compartir este link. Yo no sé si alguien, o no sé si el hermano Bastián ahí que está, quizás puede compartir el link de YouTube y el link de Facebook aquí en Zoom, si usted está conectado por Zoom. Y si usted está conectado por la señal de YouTube, como acá tenemos a nuestra hermana Monserrada Antonella, tenemos también conectada por YouTube a nuestra hermana María Isabel Rojas, que ellas están allí conectadas, y un montón de hermanos más que quizás no han puesto su comentario. Pero le invitamos a que pueda compartir, compartir, hermano, esto, y creemos que el Señor puede hacer muchas más cosas, ¿cierto, hermana Daniela? Sí, hermana, ahí nuestro hermano Bastián puso en los mensajes, a través de Zoom, ¿cierto? En el chat puso también los que son los enlaces tanto de YouTube como también de Facebook para que pueda ser compartido, como dice la hermana. Esto también es para todo el pueblo cristiano, ¿cierto? Hay muchos hermanos igual que saben de que nosotros tenemos este proyecto y tienen un corazón por la obra, por ofrendar, así que también queremos extender, que usted pueda también en los enlaces también compartirlo en sus redes sociales. Gracias al Señor por los hermanos que están en Facebook, saludamos a nuestra hermana Pilar Hernández, nuestra hermana Claudia Donoso, nuestra hermana Augusta María, o Señor Jesús, nuestra hermana María Elena Muñoz, y así muchos otros hermanos también que están conectados. Y para partir, hermana, este bloque, queremos dejar un himno a cargo de nuestra hermana Mónica de la zona sur, para que lo puedan disfrutar junto a todos sus familiares, ¿cierto? Y también junto a su amigo, y podamos disfrutar esta hermosa alabanza. Amén. Buenas tardes hermanos, estamos aquí con un propósito, ser uno con el avance del Evangelio, así que súbate a Expo Libro. Tu palabra santa llueve sobre mí Y mi corazón se abre para ti Como buena tierra me aferro a tu voz Duda o temor ya no existirá Cuando la raíz profunda y firme está Bebo de la lluvia que a su tiempo cae Como el agua que cae en la plantación Llueve sobre mí, llueve sobre mí Tierra fértil será mi corazón Que tu palabra tenga fruto en mí Como el campo que haces florecer Llueve sobre mí, llueve sobre mí Tierra fértil, te voy a ofrecer Que tu palabra tenga fruto en mí Tenga fruto en mí Amén Amén Gracias al Señor Amén Qué hermoso himno hermana Y lindos talentos de nuestras hermanas Yo la verdad quedo Quedo muy contenta De cómo el Señor También pone muchos dones En nuestras hermanas Una linda voz Nuestra hermana Mónica Una hermana muy amada Le mando un besito A nuestra hermana Mónica A toda su familia Y realmente hermoso himno Hermoso himno Nosotros creemos hermano De que la lluvia del Señor Viene sobre nosotros Cuando también nosotros ponemos Ese granito Para que este fruto pueda Cierto crecer Y allí en los hermanos También en la palabra nos decía Y como nuestro hermano Andrés También nos compartía De poner allí nuestro talento Así que hermano Preocupémonos Si su nombre No fue nombrado En el listado Que dio nuestro hermano Andrés Oh Señor Jesús Hermano Tenemos esta gran oportunidad De recibir esta gran bendición Señor Jesús Oh Señor Jesús Hermana Daniela Yo quería saludar también Que es increíble hermano Cómo se han conectado Cómo nuestros hermanos De que están conectados A través de YouTube Están poniendo su saludo Oh Señor Jesús Y creo también hermano Porque eso también Es la obediencia por fe Oh Señor Jesús Que esto va a alcanzar a muchos Tenemos aquí Hermana conectada Nuestro hermano Miguel Alberto Castro Fuentes Y él deja Un gran mensaje aquí Y dice Amén Hermanos Vamos a ofrendar Buenas tardes A cada uno de ustedes Oh Señor Jesús Cierto Un aplauso Para nuestro hermano Ahí vemos El corazón De cada uno Que es lo que está Dentro de cada uno De los hermanos Está el deseo De poder anunciar De poder anunciar Nuestra necesidad Amén Dice nuestra hermana Gladys Vega Qué alegría Hermana Yo me siento muy gozosa De ver a todas las hermanas Allí conectadas Y creo también Que cada una de las hermanas También Va a promover Cierto Ofrendar para Expolibro Señor Jesús Amén Sí es verdad Hermana Jenny Nosotros tenemos que promover Ofrendar para Expolibro Realmente muchas veces Hacemos muchas obras Solidarias Cierto Y que no está malo Ayudar al prójimo Pero esto Es de suma importancia Es vital Porque a través de Expolibro Nosotros le vamos a dar El próximo Cierto A nuestro hermano Aquellos que no conocen La salvación A través de un libro Entonces es muy Importante Hermana Que todos nosotros Todos Podamos ofrendar Yo hoy día estaba viendo En la mañana La sección de los jóvenes Cierto Y había un joven Que decía Que todos tenemos Que sean mil pesos En nuestra cuenta Rubo En cualquier cuenta Todos tenemos para ofrendar O sea A mí me tocaba mucho Lo que decía este joven Él a lo mejor no trabajaba Pero tenía en su corazón El poder llevar A los otros jóvenes A ofrendar En esta tarde Junto a la hermana Jenny Y toda la hermana En el Ministerio de Mujeres Queremos esto Poner en el corazón De las hermanas Que aún no han podido Por diferentes motivos Ofrendar Que lo puedan hacer En la pantalla Cierto De nuestro hermano Bás Que está también El número de cuentas Cierto Para que lo puedan Sacar un pantallazo Escribir Y poder realizar La ofrenda Oh Señor Jesús Amén Gracias También saludamos Hola hermanos La hermana Claudia La hermana Claudia Dice Amén Señor Jesús Gracias Al Señor Por estar presente En la sumatón Yo creo que todas Las hermanas Tienen este corazón Como decía nuestra hermana Jenny De poder estar presente En esta hora Como hermana Como Ministerio de Mujeres Cierto Y ser parte Y contribuir En esta obra Cierto Y que evangelizar Que es llevar adelante Que Spolibro Se pueda mover Por todo nuestro país Oh Señor Jesús Y para continuar Hermana Jenny Le cuento Y a todas Las hermanas Que están conectadas Por Zoom Por YouTube Por Facebook A continuación Nuestra hermana Marcia De la zona centro Nos va a entregar Algunas palabras Cierto De encorajamiento En esta hora Así que dejamos A nuestra hermana Marcia Amén Bienvenida Hermana Marcia Que pueda entonces Acá El Cierto El silencio Cierto Allí Hermana Marcia Yo la vi recién Yo sé que está conectada Oh Señor Jesús Ah sí Ahí sí No me permitió Desbloquearme Un saludo Hermana Jenny Hermana Daniela Muchos cariños Para usted Para el norte De nuestro país Y siendo una Con esta cruzada Solidaria De De llevar el evangelio Que es lo más Hermoso Que podemos recibir Desde que recibimos Al Señor En nuestra vida Porque ahora Nuestra vida Es para el Señor Ahora todo Es por el evangelio Así que Gracias al Señor Por permitirnos Estar presente Aquí Y Como decía Mi hermana Aquí por Por el ministerio De mujeres El Señor El Señor Nos creó Como una parte Importante Nosotras somos Una parte fundamental De la iglesia Porque el Señor Nos hizo mujeres Sensibles Nos hizo con otras Características Que el hombre no tiene Entonces eso nos hace Ser únicas Nosotras podemos Impulsar Nosotras podemos Llevar Mucha idea Y todo Este Esta cruzada Adelante Gracias al Señor Porque Dios creó A la mujer Y la bendijo La bendijo Y le ofreció Una vida De comunión Con él Porque al aceptarlo Pasa a tener Una comunión Única y real Porque eso Es lo que refleja La sensibilidad De la mujer Al sentir compasión Sentir gratitud Perseverancia Hay muchos ejemplos De mujeres En la Biblia Que llevaron Adelante El plan Del Señor Y Quería llevarlas En esta oportunidad Al capítulo 6 Del libro De la mujer Virtuosa Donde Habla De que No significa Amén No significa Pasar llorando Cuando No se refiere A esa sensibilidad Sino que se refiere A saber Cuando alguien Necesita de ayuda Cuando se necesita Una palabra O un abrazo A ese tipo De sensibilidad Y yo acá Subrayé Una parte Que Que es súper linda Que dice La intimidad Con Dios Le dará A la mujer Las virtudes Necesarias Para ser Una extensión Del amor De Dios En todo Lo que Haga Cuando tenemos Comunión Con el Señor Todas las virtudes Del Señor Pasan a ser Nuestra Y esa extensión De amor De Dios Puede ser Transmitido Y reflejado A través De cada uno De nosotras Hoy El Señor Nos tiene unidos Por una causa Común Que es hoy día El expolibro El expolibro Es que va a llevar La palabra del Señor Va a llevar La literatura Van a Va Va a llegar A los confines De la tierra Gracias al Señor Porque en este tiempo Que sabemos Que ya son Los últimos tiempos Esa palabra Necesita llegar A los confines No somos solamente Los que amamos Al Señor Sino que los que Apresuran su venida Y de esa manera Colaborando Con esta causa Estamos siendo uno También llevando A todas partes El evangelio Del Señor ¿Por qué? Porque lo amamos Y porque amamos Su venida Así que Gracias al Señor Por poder ser parte De De este momento Y que podamos Llegar a la A la meta Superarla Y También Tener Los libros Tener alimentos Diarios También De esa forma Podemos cooperar Con el Expolibro Cuando llegue a su ciudad Tenerle Kit Tenerle alimentos Diarios Para poder cooperar También de esa manera Así que Gracias al Señor Y animamos A todas A todas las hermanas Porque esta sección Principalmente de hermanas Que Encorajemos A nuestros esposos Animemos Ahí a todas Las familias Los niños Que todos Puedan Cooperar Porque Ahí de la De la Familia También a ellos Podemos hacerlos Partícipes Por ser niños Que ofrenden También Que puedan ser Uno con la causa De la predicación Del evangelio Y quién sabe El día de mañana También ellos Puedan andar Ahí en el Expolibro Así que Esta va a ser Una obra Que va a durar Hasta que vuelva El Señor Así que Hay que Seguir orando Por eso Hemos escuchado Muchos testimonios Incluso En la mañana Que decía Nuestra hermana Rocío En la mañana La escuchaba Que todo es En base A la obediencia Cuando obedecemos Al Señor El Señor Bendice Así que Gracias al Señor Por el Expolibro Que el Señor Bendiga Esta obra Bendiga El Expolibro Y a todos Los que somos Parte De esto Para que el Señor Pueda volver pronto Amén Bendiciones Amén Hermana Marcia Oh Señor Jesús Muchas gracias Hermana Marcia Realmente Nos alienta Como dice Nuestra hermana Marcia Y lo que me tocó Mucho Lo que ella decía De que seamos Una mujer sensible Como habla acá Cierto Este libro De mujer virtuosa Y no sensible De andar llorando Sino que sensible Al encargo Del espíritu Al encargo De la emoción Oh Señor Que soy como Mujer Cierto De poder llevar Me tocaba mucho Eso también A nuestro esposo Los que somos casadas Las que son solteras La familia A tomar este encargo De ofrendar Cierto Y de ser partícipe Como decía la hermana A toda la familia De Expolibro Porque como dice ella El día de mañana Podemos ser nosotros Que estemos ahí Cierto Predicando Y como decía la hermana Somos Sabemos que vamos A hacer lo que vamos A traer de vuelta Al Señor A través de Expolibro Que es una obra Que está siendo Impulsada por el Espíritu Santo Y lo último Que ella decía Hermana Jenny Y a todos los hermanos Que están presentes Obedecer Oh Señor Jesús Eso es lo que tenemos Que realmente Llevar a cabo Y lo que más le cuesta Al hombre El hombre de por sí El hombre como especie Género Cierto Lo que más le cuesta Es la sumisión Y el obedecer Cierto De por sí Es rebelde Siempre quiere hacer Lo que quiere Pero acá Nosotros tenemos que ser Obedientes Ser sensibles Al Espíritu Así que Muchas gracias Hermana Marcia Por las palabras Que nos dio Cierto Lleno de amor Lleno de encorajamiento Yo sé que las hermanas Se han preparado mucho Para este bloque De hacerlo con excelencia Realmente De lo mejor posible Para poder Llevar a las hermanas Cierto A poder ofrendar Ese es nuestro Principal encargo Por el que estamos acá De que ustedes También puedan sentir Que nosotros Podamos traspasar Este encargo Como decía La hermana Jenny De que así como El hermano Dio algunos nombres Al principio Cierto De hermanos Que habían ofrendado También Nuestro nombre Puede estar inscrito ahí Oh señor Jesús Hermana Jenny Cierto Cierto Hermana Daniela Es tan importante Porque La hermana ahí decía Nuestros hijos También pueden estar Allí participando Y yo siento Hermano De que Esto de la Sumatón No es tan solo Hoy Ni anoche Sino que Como cada uno De los hermanos Han dicho Expo Libro Realmente va A trabajar Hasta que Nuestro señor Venga Por lo tanto Ofrendas para Expo Libro Hermano Tienen que estar Siempre en nuestro corazón Mientras La hermana hablaba Y yo me recordaba De esto Yo recordaba Hermana De cuando Yo estaba pequeña Bueno Adolescente Todavía ha sido joven Pero era un poco Más joven Y estaban Construyendo San Bernardo Hermano Yo recuerdo Que Como nuestro corazón Hermano Era Yo era una niña Pero yo recuerdo Que tenía Que tenía el cancí Y juntaba Mis moneditas De diez De diez pesitos Era una niña Hermano Y así yo siento De que esto Tiene que ser siempre Siempre usted Tiene que apartar Allí Un granito De arena Para Expo Libro El hermano El hermano Andrés Compartía Que van a haber Muchos gastos Quizás El uniforme De los hermanos Los peajes Que se van a pagar Siempre van a haber Gastos Hermano Y qué maravilloso Que el Señor Tiene Una gran bóveda De dinero Que es la iglesia Donde nosotros Podemos ser parte Señor Jesús Siento de que Cada uno Hermanos De nosotros Fuimos ganados Por un libro Mi familia Yo Nosotros Llegamos a la vida De la iglesia Por alimento diario Entonces Gracias al Señor Porque así como Mi testimonio Muchos otros testimonios De los hermanos También han podido Que se han podido Conocer aquí El Señor Ha hecho Ha hecho mucho Señor Jesús Hermana Daniela Aquí también Otro himno Otro himno Viene a continuación Invitamos Por la zona centro A nuestra hermana Pamela Y nuestra hermana Rosita Que van a ella A cantar un himno Que podamos todos Disfrutar Amén Bienvenida Hermana Pamela Y hermana Rosita Amén hermanas Buenas tardes Mi nombre es Nathalie Estoy junto a la hermana Rosita La hermana Pamela En representación De las hermanas De Pudahuel Queremos saludar A todas las hermanas Los hermanos Que están junto A nosotros Agradecerles también Por ser parte De este proyecto De Expo Libro Que es una bendición Para todos Chile Amén Como la palabra Nos da un mandato En Marcos 16-15 Les dijo Y les dijo Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio A toda esta Y es por eso Que nosotros Que nosotros nos unimos Y que es mejor Y que es mejor que los libros Hemos sido ganadas Por la literatura Hemos sido transformadas A través de la literatura Entonces queremos Que otras mujeres Otras mamás también Puedan tener acceso A esta maravilla Que son los libros espirituales También podemos disfrutar Hoy nosotros De la revelación De invocar el nombre Del Señor Hemos encontrado Al Señor El Señor Ha transformado Nuestras vidas La palabra Está regulando Nuestro vivir Y eso queremos compartir Con otras mujeres Por eso queremos disfrutar Junto a ustedes Un himno en esta tarde ¿Verdad? Declarando De que no hay Quien se compare a Jesús Amén Amén Señor Jesús Señor Jesús Amén Amén Señor Jesús Amén 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 No hay, no hay, no hay, lo busqué y no lo hallé, lo palpé y no lo hallé, giré y giré y no lo hallé. No hay, no hay, no hay, no hay quien se compara a Jesús, no hay quien se compara a Jesús, no hay, no hay, no hay, no hay, lo hallé y no lo hallé. No hay, 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 invoqué y no lo hallé. No hay, no hay, no hay, no lo hallé, lo hallé, ayer, 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 cuándo y coquen, no hay quien se compara a Jesús, no hay, no hay, no hay, no hay. Amén, Señor Jesús No hay quien se compara a Jesús Sí, no hay quien se compara a Jesús Es verdad, y nosotros hemos experimentado esta realidad Y queremos que muchas mujeres a lo largo de nuestro país Puedan encontrar a este Señor Jesús Y puedan ser transformadas Como lo hemos sido nosotros Por medio de los libros, Señor Jesús Sí, por medio de los libros hemos sido transformadas Y hemos podido hallar y ver qué hay En el corazón del Señor Amén Gracias al Señor, hermanos, que tenemos esta literatura Que es saludable ¿Cuántas veces nosotros hemos necesitado una palabra de parte del Señor? Y a través de los libros hemos podido escuchar la voz del Señor para nosotros Así que queremos invitarle a que usted también pueda leer Pueda buscar la literatura que tenemos en nuestra iglesia En nuestro ministerio Y que podamos también compartirlos con otros Amén, hermanos, les invitamos a ofrendar Amén Sea poco, sea mucho Sea parte de este proyecto No se queden sin el privilegio de ofrendar Amén Recuerde, expolibro es mío Sí, también es mío Sí Es tuyo Sí Es de todos Jesús es el Señor Amén 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 Señor Jesús Hermana Jenny Qué hermosa la avanza, ¿cierto? Disfrutamos con nuestra hermana O Señor Jesús Y para continuar O Señor Jesús Lo invito a usted y a toda la hermana Que podamos ver el video De experiencia de una hermana Del sur Nuestra hermana Andrea Que ya nos tiene que dar un testimonio Así que para que todos pongamos mucha atención Bien, hermana Andrea Bienvenida Yo me llamo Andrea Penroz Soy de la localidad de Bulnes Vivimos en la iglesia junto con varias familias Hace bastante tiempo atrás Tuvimos nosotros la visita de lo que fue el bus de expolibro En ese tiempo, estamos hablando del año 2003, 2004 Aproximadamente Y fue una bendición maravillosa y algo impactante En ese minuto porque había un bus estacionado en la plaza de armas de la ciudad Donde tenía literatura y todos eran invitados a participar De aquella lectura saludable Los hermanos llevaron a invocar a varias personas Habían comuniones Y yo como hermana que vivía en la iglesia Me recuerdo mucho la cantidad de hermanos que había Que estaban todos dispuestos a salir por las calles A predicar el Evangelio Acá en este lugar donde yo estoy en este minuto Ellos fueron atendidos Físicamente ellos se alimentaron Descansaron Pudieron a lo mejor tomarse un baño reparador Para que ellos pudieran seguir el trabajo que estaban realizando Entonces fue una bendición muy grande Para nuestra localidad y para nosotros como familia Y hoy en día podemos ver que nuevamente Este impacto que ocurrió en el año 2003, 2004 aproximadamente Como se lo mencionaba Podemos ver que nuevamente comienza un vehículo Con un carro que se llama Expo Libro Y viene nuevamente con literatura saludable Y recorriendo todo nuestro país Entonces nuevamente se va a producir ese impacto Pero ahora con nuestras nuevas generaciones Con nuestros hijos que estaban pequeños en ese tiempo Ahora están grandes La juventud hoy en día va a tener la posibilidad De participar de este Expo Libro Donde nosotros ahora como adultos vamos a apoyar Pero gracias al Señor por el avanza joven Porque ellos son una parte fundamental Para que este proyecto pueda avanzar a lo largo de todo Chile Porque en todas las localidades hay jóvenes Hay matrimonios, hay familias Que van a cooperar para esto Entonces ese impacto que sucedió años atrás Hoy día nuevamente lo vamos a disfrutar Gracias al Señor por darnos la oportunidad en ese minuto De poder atender a los hermanos De tener un corazón ensanchado Para que nosotros pudiéramos acoger a los hermanos Que es un trabajo muy especial, muy precioso Pero también es agotador Y ellos necesitan Necesitan de un lugar donde ellos puedan llegar Donde puedan sentirse acogidos Descansar Prepararles una comida Lavarles su ropa Entonces gracias al Señor Porque hoy en día nosotros estamos siendo orientados A cooperar con ellos Gracias por las palabras saludables de nuestros hermanos Entonces es algo maravilloso lo que va a suceder Amén Señor Jesús Amén Oh Señor Que bello testimonio entonces de nuestra hermana Jesús que nos pueda Encorajar Y que podamos seguir adelante Oh Señor Jesús Cierto Cierto hermana Daniela Lindo testimonio Señor Jesús Y ahí nuevamente el hermano Bastián También está presentando la pantalla La cuenta también Si es que usted aún no la ha tomado Para que pueda ser parte Hermana Daniela Tenemos también Una palabra Que ha sido preparada por nuestra hermana Marlene Nuestra hermana Marlene de Coquimbo Entonces queremos darle la bienvenida también A nuestra hermana Marlencita Si se puede conectar allí Desmutear su micrófono Y darle la bienvenida también a este espacio Oh Señor Jesús Amén ¿Me escuchan? Amén Amén Señor Jesús Amén Bueno bien Un saludo a todas las hermanas que están conectadas Disfrutaba mucho también la alabanza Como el Espíritu se mueve poderosamente Por medio de todas las hermanas Y como están hablando nuestros hermanos hoy día Dicen que esta es la era del Espíritu Siete veces intensificado Para poder hacer la obra del Señor Oh Señor Jesús Estaba atenta a las palabras de nuestra hermana Marcia Veía de que una característica Hermanas amadas De la mujer virtuosa Es que esta mujer es sensible Que es empática Frente a la necesidad de las personas Y como lo declara el libro de Proverso Cierto Capítulo aquí Cierto Capítulo 31 Versículo 20 Ella dice que alarga sus manos Oh Señor Jesús al pobre Y extiende sus manos al meresteroso Entonces esta es una mujer sensible Que Que somos Cualquiera de nosotros Todas las hermanas que estamos conectadas Esta característica está en nosotros Pero no por nosotros mismas Sino por la humanidad elevada del Señor Que está en nosotras Así que hermanos Yo las quiero invitar A poder mirar unos que otros versículos Porque estamos todas juntas aquí Disfrutando de esta sumatón Disfrutando del espíritu de las hermanas Y amadas santas También es necesario Que podamos disfrutar De una porción de la palabra Hermano Yo quería compartir Junta con todas ustedes Ver hermanos Cuánto es el valor Que nosotras Le damos A nuestro libro Recién la hermana Nombraba el libro Mujer Virtuosa Las hermanas de Pudahuel Todas tenían un libro En su mano Y hermanos Qué maravilloso Que nosotros podamos darle Un valor Al libro Señor Jesús ¿Cuánto valor Le da a usted A los libros Que han llegado a su mano? ¿Cuánto valor Tiene un libro Para nosotras Y para las personas? Recién nuestra hermana Andrea compartía El testimonio ¿Cierto? Que un día llegó El expolibro allí A aquella ciudad Y ese libro Pudo transformar también Su vida Oh Señor Jesús Hermano Dentro de todo Lo que nosotros conocemos Hay un libro Que casi nunca falta En ninguna biblioteca Que es un libro Muy conocido Y que es nuestra Biblia Y la palabra Biblia Viene del hebreo ¿Cierto? Que es Biblio Y que significa Biblioteca Señor Jesús Hermano ¿Por qué tan importantes Son los libros? ¿Cuál es la importancia Que nosotros le damos A los libros? Señor Jesús La Biblia Es uno de los libros Más vendidos En todo el mundo ¿Cierto? Y nosotros Hermanos Tenemos que pensar ¿Qué importancia Le damos nosotras A los libros? Yo quiero en esta tarde Llevar esta reflexión Para todas las hermanas Para todos Que nos escuchan ahora Los que van a ver Después esta palabra ¿Qué valor Le damos nosotros A nuestros libros? Porque el ministerio Hermanos Ha invertido mucho El espíritu Ha dado tantos hombres Dones Para que puedan Escribir libros Señor Jesús Hermanos Hay tantos libros En el mundo Pero libros Que nos llevan A la fe Hay libros De autoayuda Hay libros De magia Hay libros De dietas Muchos libros Pero no promueven La fe Esos libros Que están Hay montones De libros En el mundo Libros de psicología Libros de esto ¿Cierto? Libros para hacer coaching Libros para esto Para lo otro Pero no promueven La salvación De las personas Pero gracias Señor Que hoy día Estamos todas Juntas aquí Para poder Apoyar lo que es Expo Libro ¿Por qué Hermanos Los libros? Porque los libros Son la salvación De las personas Aleluya Los libros Son la salvación Para las personas Nosotros no creemos Que porque nosotros Hablamos bonito Vamos a salvar Una persona Sino que Estos libros Son los que llevan El contenido De la fe A las personas Y producen La salvación De las personas Señor Jesús Mientras que Meditaba estas palabras Hermanos Yo me recordaba De una cita bíblica Que está en Hechos capítulo 19 Versículo 19 Asimismo Muchos de los que Habían practicado La magia Trajeron los libros Y los quemaron Delante de todos Y hecha La cuenta De su precio Ellos llevaron Que el valor Era de 50 De 50 Piezas de plata Así valora La gente del mundo Sus libros Con mucho valor En un comienzo En la iglesia Cuando recién Llegó el evangelio ¿Cierto? Se trajeron Todos estos libros Y se quemaron Y las personas Pensaron Tanto dinero En libros Que se quemaron De magia Pero hermanos ¿Qué valor Le damos nosotros A nuestros libros? Que el Señor Nos pueda ayudar Hermano Tanto valor Le da a las personas Libros que defiend La fe de las personas Y nosotras Y nosotras Hermanas ¿Qué valor Le damos a nuestros libros? Esos libros Que van a estar allí En Expo Libro Señor Jesús Que el Señor Nos ayude Hermanos Por eso que nosotras Como mujeres Nos sumamos A Expo Libro Nos sumamos Nuestro eslogan decía Yo me sumo Yo también me sumo Hermana Sumémonos A Expo Libro ¿Por qué hermana? Porque estos libros Llevan a la fe Oh Señor Jesús Ese era un punto En cuanto a los libros Y un segundo punto Hermano Que estaba allí En Juan Capítulo 21 Versículo 27 Dice que Nosotros necesitamos Darle también Ver Y la función A los libros Y los libros Tienen Oh Señor Jesús Tienen para suplir La necesidad De cada persona Una necesidad Específica Señor Jesús Hermanas amadas Juan 21 Versículo 25 Dice Y hay también Otras muchas cosas Que hizo Jesús Las cuales Las cuales Se escribieron Las cuales Si se escribieran Una por una Oh Señor Jesús Pienso Que ni aún En el mundo No cabrían Los libros Que habrían De escribirse Amén Hermana Porque hay una necesidad Para cada una Por eso Por eso que los libros Hermanos Todos los nuevos Lanzamientos Que los hermanos Están mandando Cada libro Que se imprime Es para poder Suplir La necesidad De cada una Señor Jesús Por eso que tenemos Libros de matrimonio Libros para jóvenes Señor Jesús Libros Para los niños Libros Para creyentes Como el Dios De la gloria Cierto Como gracia Sobreabundante Gracia Y para nosotras Las mujeres Cierto Libros De mujeres virtuosas La Biblia De las mujeres Su historia Y legado Señor Jesús O el libro De la oración De Ana Un hermano Hoy día Me recordaba Hermana El libro De Esther La oración De Ana La historia De Ruth Entonces Tantos libros Para suplir La necesidad De cada una Que el Señor Nos pueda ayudar Grandemente Amadas hermanas A poder darle Un valor A nuestros libros Que tengan un valor Y que cumplan Una función Señor Jesús Hermanas amadas Pablo tuvo Una experiencia Yo disfruté Mucho hermana De que Pablo Cuando escribe A Timoteo Le dice Señor Jesús Cuando tú Vengas Tráeme el capote Que dejé En Troas En casa De Carpo Y los libros Hermanas Si no fueran Tan importantes Los libros Pablo no lo hubiera Declarado Hermana Los libros Siempre Deben andar Con nosotras En nuestra cartera En todo lugar Porque sabemos Que estos libros Son los que Salvan a las personas Por eso Que Expo Libro Tiene esa función Por eso Que estamos animando A las hermanas A poder participar A poder participar De la ofrenda Para que haya Muchos libros Que estén En nuestro Expo Libro Que sea una exposición Donde no falte Ningún libro Donde no falte Ningún libro Que pueda suplir La necesidad De cada hermana De cada persona Señor Jesús Aleluya El Señor Nos dio este ministerio De la literatura De la palabra Empresa Y ese ha sido El encargo De la editora Arbore David Entonces que el Señor Nos ayude A todas nosotras A poder tener Este encargo Por la literatura Señor Jesús Hermano Otro punto Tan importante De los libros Que Está registrado Allí en el libro De hechos Oh Señor Jesús Hermano Cada hecho Que nosotros Nos pasa Cuando están Los libros Señor Jesús Queda al registro ¿Cierto? Así como lo podemos ver En el libro de Mateo La genealogía de Jesús Quedó registrado Cada hecho También como podemos ver En Neemías Capítulo 7 Versículo 5 Que también Fueron registrados Los hechos Del pueblo Del Señor Entonces hermanos Estos días Nuestro hermano Pedro Dom Está hablando Tanto De Apocalipsis Capítulo 20 Versículo 12 Señor Jesús Y vi a los muertos Grandes y pequeños De pies Ante Dios Y los libros Hermano Cuán importantes Son los libros Amadas hermanas Y los libros Fueron abiertos Y otro libro Y el libro De la vida De la vida Y fueron juzgados Los muertos Por las cosas Que estaban escritas En los libros Según sus obras Aleluya Que el Señor Nos llene De su espíritu Para poder entender Qué valor Tienen los libros Cómo pueden salvar Las personas Quedan los registros De lo que hacemos Y también un día Seremos juzgados Si no están inscritas Las personas En el libro De la vida Por eso Que necesitamos Los libros Para la predicación Del evangelio Señor Jesús Hermano Esto no es Nada impositivo Amadas hermanas Nada impositivo Porque dice Que nos podamos Ofrecer Voluntariamente Así lo declara El Salmo 110 Que nos podamos Ofrecer Voluntariamente Señor Jesús Oh Señor Jesús Cuando Abraham Envió a buscar Esposa Para su hijo Dice que Rebeca Coincintió Y el hermano Pedro Tradujo esa palabra Como Voluntariamente Nosotros necesitamos Ofrecernos Voluntariamente Voluntariamente Andar trayendo Libros Para salvar Las personas Voluntariamente Para ser parte De este ejército De Sion Que quiere Llevar los libros Y salvar las personas Señor Jesús Oh Señor Jesús Que el Señor Nos pueda ayudar Mucho hermana Que en este tiempo Que el Señor Está haciendo la obra Por medio Del Espíritu Cada día El Espíritu Nos recuerde Va saliendo ¿Dónde están tus libros? ¿Dónde están tus periódicos? Señor Jesús Oh Señor Jesús Que el Señor Nos ayude a obedecer Y a valorar Nuestros libros Señor Jesús Que importante Que es la literatura Hermano En la vida de la iglesia Yo un día Fui cautivada Por un periódico Que llegó a mi casa Y hasta el día Hasta el día Ese periódico Transformó mi vida Hoy de la mañana Recordábamos con mi esposo Cuántas cosas Hemos vivido Como matrimonio Y también un libro Salvó nuestro matrimonio Entonces ¿Qué valor le damos Nosotras como mujeres A nuestros libros? El ministerio Tiene muchos libros Por eso que Expo Libro Tiene que acompañarnos Siempre Los libros Siempre tienen que estar Con nosotras Oh Señor Jesús Como fue la experiencia De Pablo Tráeme el capote Y también Tráeme los libros Señor Jesús Que esta sea Nuestra experiencia Hermana Cada vez que salgamos Podamos recordarnos De los libros Hermano Junto con esta palabra Yo quiero contar Una experiencia Bien cortita Un día Hace como tres días atrás Una hermana De la ciudad de Iquique Que yo no tengo Cómo conectarla Contactarla Pero gracias al Señor Por el hablar De los profetas En la red De cuidado Por teléfono Por la conexión A través de los medios digitales Ella nos contactó Y Nosotros todos los días Martes, día jueves Subimos Un audio De lo que es Mujer virtuosa Y esta hermana Es de una congregación En Iquique Pero ella escuchó El audio Y escribió Nos contactó Hermana Yo necesito Comprar ese libro Yo necesito Comprar ese libro Entonces Ella me escribió Cuando yo vi Que ella colocó eso Me contacté con ella Y ella me escribió Y me solicitó Un libro De mujer virtuosa Yo estoy en Coquimbo Esta hermana Está en Iquique Pero gracias Señor Por la vida De la iglesia Porque contactamos Rápidamente A los hermanos Y ya la hermana Una hermana De la iglesia Acá en Coquimbo Él está en Santiago Nosotros acá en Coquimbo Y él también Hizo un contacto Y también envió el libro Entonces hermano Cuando nosotros Tenemos tal conciencia Del valor Que tienen los libros Y que los libros Llevan a la salvación Entonces nosotros Decimos Sí Yo me sumo Tú también Te sumas Nos sumamos A Expo Libro Aleluya Que el Señor Pueda dar más luz Por medio de esta palabra Que todos los que Los hechos Que estamos haciendo Queden registrados En un libro Porque hoy día Se está escribiendo Otro libro Que es la historia De los hechos Que ese libro Aún no se ha cerrado Hoy día El Espíritu Está escribiendo Esta historia En ese libro Entonces gracias Señor hermana Por los libros Gracias por Expo Libro Y por los hermanos Que pudieron realizar Esta sumatón Que el Señor Bendiga grandemente Oh Señor Jesús La administración De Expo Libro Jesús es el Señor Amén Oh Señor Jesús Amén Amén Gracias al Señor Por estas palabras Oh Señor Jesús Y hermana Daniela Amadas hermanas Ha llegado el tiempo De poder Nosotros como Confitriones Poder despedirnos Les mandamos Un gran Un gran Un gran abrazo A cada una De las hermanas A nuestros hermanos Que están conectados Cierto De todo Chile Y queremos Darles Las gracias Al Señor Por poder Participar acá No sé si está allí Nuestra hermana Daniela Señor Jesús Amén Sí hermana Jenny Aquí estoy Damos las gracias Que A nombre propio Cierto De nuestra hermana Jenny También Y de la hermana Acá de la localidad De Coquimbo De habernos considerado Para esta Súmate Cierto sumatón Gracias al Señor Jesús Nuestro principal encargo Hermanas Que realmente Cada hermana Yo sé que por localidades La del Ministerio de Mujeres En algunas localidades Se han juntado Y van a ofrendar Como ministerio Por localidad Cierto Pero también Las hermanas Que aún no lo han podido hacer Como localidad También pueden hacerlo Solita Cierto Y poder ofrendar Como habíamos dicho Gracias a nuestra hermana Marlene Por las palabras Que nos dio Nuestra hermana Marcia Y a toda la hermana Que han participado De esta primera parte Del Ministerio de Mujeres Nosotros como decía Nuestra hermana Jenny Nos despedimos Ahora le damos el paso A la hermana Ruth Y a la hermana Lorena Que ellas van a ser Las que van a continuar Entonces con la segunda parte Del Ministerio de Mujeres Así que muchas bendiciones A todos los hermanos Amén Jesús es nuestro Señor Amén 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 Saludamos a todas las hermanas Gracias por toda esa palabra Gracias al Señor Porque también nos está enseñando A ser esas mujeres sensibles Que podamos tener Esa sensibilidad De poder ser obedientes De ser esas mujeres sensibles De ser esas mujeres sensibles Donde podemos ayudar Donde podemos ofrendar Me recordar Me recordaba mucho Lo que hablaron los hermanos ayer De ser obedientes De que todo lo que nosotros tenemos Somos unos simples Administradores Donde nosotros podemos cooperar Y ofrendar En estos bancarios Así que le doy gracias al Señor Y permitir estar acá Y poder incentivar A todas las hermanas A que podamos ser parte Porque yo también Fui ganada por un libro A mí también una hermana Me pasó un alimento diario Tal vez yo no entendía Pero cuando lo fui leyendo Fui comprendiendo Llegué a saber Lo que es invocar También poder llevar A mi familia También a invocar El nombre del Señor Así que gracias al Señor Porque sé que el libro Es muy importante Amén Señor Jesús Gracias al Señor Por esta oportunidad Que los hermanos Nos dieron De poder También poder sumarnos A este evento Señor Jesús Yo le agradezco al Señor Porque en realidad Yo estoy de niña En la iglesia Pero Hace unos años atrás Yo recibí un libro En la estancia En la conferencia Y ese libro era Matrimonio Ayuda Mutual Y cuando ese libro Llegó a mis manos Hermanas Yo comencé a leer Y no pude terminar Tuve que leerlo Durante todo ese día Y no podía parar De hablar de ese libro Fue tanto así Que todas las hermanas Que se hospedaban En el alojamiento Conmigo Todas adquirieron Ese libro Y aún llevaron Llevaron de regalo Para sus familiares Señor Jesús Por eso Aquí podemos ver La importancia De la literatura De la palabra Escrita Señor Jesús Gracias porque Que el Señor Nos llamó un día Pero no nos llamó Solamente para alimentarnos Sino para llevar También buenas nuevas A las mujeres Para poder Ayudar Dice que el Señor Era Su humanidad Era humilde Era humilde Era manso Señor Jesús Era sensible Pero a través De la palabra Nosotras también Podemos lograr Ser estas mujeres Humildes Sensibles Saber cuando una persona Una hermana Necesita de algo Y poder tener Esa Esa Solidaria Ser solidarias Con las personas Que están a nuestro alrededor Por eso Le agradecemos Por esta oportunidad Realmente Desde ayer Desde que comenzó Este evento Nuestro corazón Está muy contento Porque sentimos Que estamos Practicando Y no estamos Practicando cualquier cosa Estamos practicando El amor de Dios Que ha sido añadido A cada uno de nosotros ¿Para qué? Para llevar este Evangelio Adelante Y principalmente Para alcanzar Hasta lo último De la tierra A través de Escolibro Y también De los corportores Señor Jesús En esta oportunidad Le queremos dar El pase A nuestra hermana Jenny La hermana De Coquimbo Que ella nos va A deleitar Con un hermoso himno Así que Que podamos disfrutar Cada una de nosotras Amén Señor Jesús Amén Señor Jesús Gracias Hermana Amada Un besito Hermana Ruti Es muy lindo Es muy lindo Verlo Señor Jesús Amén Hermanas Este himno Se llama La ley del Señor Es perfecta Espero que ustedes Puedan disfrutar mucho Señor Jesús La ley del Señor Es perfecta Que convierte el alma El testimonio del Señor Es tan fiel Que hace sabio a los sencillos Deseables Deseables son Más que el oro Depurado Es más dulce Que la miel Que destila Del panal Los preceptos del Señor Son puros Que alumbran a los ojos Los mandamientos del Señor Son rectos Que alegra el corazón Son Deseables son Más que el oro Depurado Son más dulces Que la miel Que destilan Del panal El temor Del Señor Es cristalino Que permanece Para siempre Y los juicios Del Señor Son verdad Igualmente Todos Justos Deseables son Deseables son Más que el oro Depurado Son más dulces Que la miel Que destilan Del panal Amén Señor Jesús Deseables son Deseables son Más que el oro Depurado Son más dulces Que la miel Que destilan Del panal Señor Jesús Gracias al Señor Creemos que el testimonio Del Señor Es tan fiel Y el testimonio Que el Señor Nos está dando hoy Es expolibro Amén Señor Jesús Señor Jesús Amén Gracias hermana Jenny Realmente Cuando escuchamos Estos himnos Nos hacen Pensar Y meditar Lo que realmente El Señor Desea con nosotros El Señor Desea que nosotros Seamos más dulces Que la miel Para qué Para poder llegar A otras personas Señor Jesús Realmente La palabra Del Señor Como nosotros Lo hemos visto A través de los grupos De WhatsApp De Ministerio De Mujeres Mujeres unidas Y conectadas El Señor Ha ido Transformando Nuestras vidas Y no solamente Con la palabra Que escuchamos Sino que también Con la palabra Escrita Como decía Comentaba la hermana Marlene Nosotros todos los Martes Y jueves Estamos haciendo El audio del libro Una mujer virtuosa En construcción Y realmente Lo podemos leer Una y otra vez Cada capítulo Pero cada vez Vamos encontrando Más pepitas Que esas pepitas Van transformando Nuestras vidas Señor Jesús ¿No es así Hermana Ruth? Amén Hermana Verdad Es una ganancia Es una ganancia Que cada vez Estamos alimentándonos Estamos proveyéndonos De esta palabra También para nosotros Proveer a otras hermanas Cuán disfrutables Son las palabras Del Señor Cuán disfrutable Es tener un libro Y como decía La hermana La palabra Estar atenta Estar con un libro Estar preparadas Para estar En cualquier momento Cuán valioso Ha sido este libro Realmente Para todas las mujeres No tan solo Como decía Para nuestra localidad O para nuestras Hermanas de la iglesia Sino también Hermanas de afuera Ella lo disfruta Mucho Así que Es muy valioso Este libro Amén Amén Señor Jesús Amén Señor Jesús Nos tocaría La palabra De la zona sur Señor Jesús Amén Y en esta oportunidad Será la hermana Astrid De la localidad De Concepción Amén Hermana Astrid Amén Muy buenas tardes Oh Señor Jesús Muy buenas tardes A todas mis hermanas Señor Jesús Me he gozado mucho En esta tarde Hermanas He disfrutado mucho En la comunión Junto a ustedes El disfrute De los himnos De la palabra Realmente Ha sido precioso Señor Jesús Y tocado mucho En lo que las hermanas Han compartido Vimos que en este libro De la mujer Virtuosa En construcción Una de las características De la mujer virtuosa Es que es sensible ¿Cierto? Pero no esa sensibilidad Para andar llorando Sino una sensibilidad Hacia el Señor Una sensibilidad Hacia la palabra A la palabra Que se nos dispensa A través de nuestros apóstoles De nuestros profetas Señor Jesús Nosotros Estaba eso Una de las características De la mujer Virtuosa Que es sensible Es también Que ella es de buen corazón Gracias al Señor Hermanas Nosotras Las hermanas Hermanas Somos de buen corazón Gracias al Señor Que tenemos esa característica Que no somos egoístas ¿Cierto? No solamente pensamos En nosotras mismas Pensamos en las demás Y no solamente Las que estamos reunidas Quizás como iglesia Sino también pensamos En otros Por eso damos Muchas gracias Al Señor Por el expolibro Porque esta es una herramienta Que ha sido Y creemos Que va a ser muy útil Muy útil Para todo nuestro país Gracias al Señor Hermanas Por el expolibro Porque este expolibro Va a llevar muchas riquezas A nuestros hermanos A nuestras hermanas Que quizás no se reúnen Con nosotros A las personas Que no conocen al Señor Va a llevar muchas riquezas Señor Jesús Entonces Esto también Muestra que uno Tiene empatía Con otro La mujer virtuosa En construcción También es empática Oh Señor Jesús No miramos por nosotras mismas Miramos por los demás Oh Señor Jesús Y gracias al Señor Porque Tenemos la oportunidad Como leía Antes Hermana Marlene Me gustaba mucho Ese salmo Que decía El salmo 113 Dice Y tu pueblo Se te ofrecerá Voluntariamente En el día De tu poder En la hermosura De la santidad Oh Señor Jesús Que precioso Es este versículo Que ha compartido Mucho Nuestro apóstol Hermano Pedro Don Cierto Tu pueblo Se te ofrecerá Voluntariamente Hermanas Este proyecto De expolibro Requiere De esta característica Que el pueblo Del Señor Que nosotros Como su pueblo Nos ofrezcamos Voluntariamente Oh Señor Jesús En el día De su poder Y con la hermosura Hermanas De su santidad Oh Señor Jesús Que precioso Esto Hermanas Que podamos Ofrecernos Voluntariamente No es por fuerza Sino como dice La palabra Con ánimo Pronto Señor Jesús Oh Señor Jesús Buscando en cuanto A lo que es De la literatura Hermanas También me gustaba Mucho un versículo De Primera de Timoteo Primera de Timoteo Cuatro Versículo trece Dice Entre tanto Que voy Señor Jesús Ocúpate La lectura La exhortación Y la enseñanza Estas palabras Fueron dadas Por el apóstol Pablo A Timoteo Su colaborador Cierto Pero esta palabra Hoy día También es para Nosotras Entre tanto Hermanas Que el Señor Viene Ocupémonos En la lectura Oh Señor Jesús Gracias al Señor Las hermanas Han nombrado Algunos libros Ahí La mujer virtuosa En construcción Días más sabios Y hay mucha literatura Nuestro mismo Alimento diario Tanta riqueza Hermanas Que esta riqueza Puede alcanzar Muchas Señor Jesús También Quería contar Con ustedes Contarles Una experiencia Realmente A través De estos libros Esta literatura Está alcanzando También a otras Y en esta tarde Hermanas Invité A nuestra Hermana Virginia Una hermana Que Ella se reúne En congregación Pero Gusta Y disfruta Mucho La literatura Y Ella recibió El libro Días más sabios Y la mujer virtuosa Y me gustaría Ella ya que está aquí Que ella pudiera La misma Contar su experiencia Cómo ha sido El poder Disfrutar Esta literatura Amén Hermana Virginia Si usted está Por ahí Puede abrir Su micrófono Y contarnos Un poquitito Amén Señor Jesús Ahí está Nuestra hermana Virginia Tiene que abrir Su micrófono No sé si los hermanos Pueden ahí Señor Jesús Tocando su pantalla A la parte de abajo Ahí está Ahí abrió Amén Amén Hermana Virginia Señor Jesús Señor Jesús Amén Amén Tardes hermanas Hermanas en el Señor ¿Me escuchan? Sí Amén Mi internet Mi internet Está un poco Inestable Pero espero que me Escuchen Bueno Yo le agradezco Al Señor Jesús Por darme esta Maravillosa oportunidad De ser parte De esto tan Maravilloso Que es Estar en Conexión con el Señor ¿Verdad? Y conocer Nuevos rostros Para mí es una Alegría Es un gozo Lo que no está En mis pensamientos Están en los pensamientos De Dios La verdad Las cosas Que no estaba En mis pensamientos Estar en este momento A través de la pantalla Y estar con ustedes Pero Dios Así lo quiso En esta tarde Y alabo a Dios Por ello Alabo al Señor Jesús Por ello Y la verdad Las cosas Como decía Mi hermana Actri Sí Yo disfruto Mucho de los libros La verdad Las cosas Que son para mí Un bocado Un bocado Y como dice Su palabra Del Señor En el Salmo 119 105 Lámparas a mis pies Tu palabra Y lumbrera Mi camino Y qué mejor Cuando a través De la palabra Encontramos libros Como este Que de verdad Que son lumbrera Nuestro camino Porque un día Sin querer Le pregunté A mi hermana Actri Si ella tenía Algún material Que me sirviera Como para dar Un tema de mujeres Y justamente Tenía este Y de verdad Que ha sido para mí Un bocado Maravilloso El cual Lo he podido Compartir Con mi Congregación Lo he podido Compartir Con mis Hermanas Mujeres He mandado Hasta una Reflexión De audio A mi Congregación Y ha sido De mucha Bendición Mucha Bendición Y la verdad Las cosas Que me gusta Mucho leer Pero Saben Que había Leído Muchas veces La mujer Virtuosa De aquí De la Biblia Pero como La he ido Leyendo a través De este libro No Es que esto Es genial Esto Yo no Le decía A la hermana No tengo Palabras No tengo Palabras Para expresar Para expresar El contenido El bocado La dulzura La dulzura No sé Es que Es que Me podía Haber Servir La mejor Torta Del mundo Pero como Esta No hay Como esta No hay De verdad Me ha servido Más que un montón Digo yo De verdad Que yo digo A veces Quisiera tener Todo el tiempo Para pasármelo Leyendo 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 Porque cada vez Que lo abro Lo leo De verdad Que siempre Hay algo Nuevo Para mí Y Quizás Siempre Como yo le decía Había leído Lo de la mujer Virtuosa La que edifica Pero Pero leerlo acá Que la mujer Construye Oh pero es que es genial Es que es genial Yo digo No se puede explicar Realmente hay que vivirlo Hay que vivirlo Y de verdad Que el Espíritu Santo De nuestro Señor Jesús Cuando yo abrí Este libro El Espíritu Santo De Dios No sé Es como que Es como que Me inyectó vida Es como que Me inyectó vida Y de verdad Que estoy muy feliz Con haber adquirido Este libro Yo lo recomendaría Mucho Mucho Le doy gracias Al Señor Jesús Por darme esta oportunidad A ver un día Colocado a mi hermana Astrid En mi camino Y hoy día Ser parte De ustedes De conocerla Me alegra La alegría Que tienen ustedes Y se nota Que los libros Le han inyectado vida Porque conmigo Lo hizo Conmigo lo hizo Entonces Esa alegría Que ustedes reflejan A través de la pantalla Es de verdad Que es a través De la palabra Y la palabra es vida ¿Qué más puedo decirle? Le doy gracias A la hermana Astrid Por haberme Considerado Para esto Primeramente A mi Señor Jesús Porque Nada se mueve Si no es la voluntad De Él Lo que no estaba En mis pensamientos Si estaba En los pensamientos De Él Y más que felicitarla Bendecirlas A todos ustedes Con este nuevo proyecto Que de verdad Que es Es que no tengo Las palabras No tengo las palabras Más que el Señor Vaya abriendo puertas Para su proyecto Y que este libro Lleguen a muchas vidas Y yo sé que se van A alimentar Y esto va a ser De gran bendición Para muchos Para muchos Así que muchas gracias Por esta maravillosa Oportunidad Muchas gracias Por permitirme Conocerle Y desde aquí Del rinconcito De mi hogar Le doy muchas gracias Muchas gracias De verdad Y un abrazo Para todos ustedes Un abrazo De paloma Digo yo Con mi hermana Un abrazo Para todos ustedes Y gracias Hermana Amén Cuando tengan Nuevo Acuérdense De mí Que el Señor Les bendiga Amén Señor Jesús Amén Señor Jesús Gracias Hermana Virginia Por su testimonio Es realmente Hermoso Escuchar a las personas A nuestros Como nuestra hermana Que está leyendo Y disfrutando De nuestra literatura Señor Jesús Y esto me lleva A pensar Y a valorar Más La nuestra literatura La palabra Que el Señor Ha puesto Impresa En estos libros Señor Jesús Gracias Porque nos anima Y nos encoraja Para alimentarnos Más De estos libros Para cuando Realmente Nosotros El Señor Nos quiera usar Nosotros Estemos preparados Para poder hablar De la palabra Que el Señor Ha dado Para nuestro ministerio Vida para todos Hermana Ruth Amén Amén Hermana Verdad Es cuán importante Son los libros Los libros De las personas Porque realmente Llevan A consolar Lleva a aprender Lleva a saber más Porque a veces Sí, tal vez Estamos limitadas A las que no conocemos Realmente Sí, muchas veces Yo también estuve En la iglesia Y también era Como sabía Había escuchado Las mujeres virtuosas Pero cuando llegué A leer el libro El Señor fue mostrando Y abriendo nuestros ojos Y ver muchas cosas Más allá Que un trabajar En construcción Cambia nuestro pensamiento Así como muchos libros Que muchos hermanos Han leído O personas Que le llegan los libros Cuán importante Realmente es tan importante Poder llevar El libro a la mano A las personas Oh Señor Jesús Por eso Le doy gracias al Señor Por dar la oportunidad De que ha abierto nuevamente Esto del Expo Libro Cuán importante Es que Este Este Carrito O este camión Pueda llevar A las personas Hasta los más rincones De la tierra ¿Por qué? Ahora con todo esto Que está pasando Con la pandemia El Señor está mostrando Que debemos llegar Hasta los más rincón ¿Por qué? Porque no es fácil También salir No es fácil Entonces aquí Van a ir los Los hermanos Van a ir los corporadores Llevar este libro A las personas O los libros Que necesiten Porque dice Que hay una necesidad Para cada persona Hay de todo Hay todo Para las mujeres Para los jóvenes Para todas las necesidades Que hay hoy en día Oh Señor Jesús Amén Señor Jesús Hay un video Que dice Que hay hermanos Que prepararon Que prepararon Que yo me sumo Amén Amén Queridos hermanos Esta tarde queremos Hacerle una gran invitación Yo me sumo a este libro ¿Tú te sumas? Sí por supuesto que sí Es una causa De todos nosotros Amén Sí Esta es una gran obra Que el Señor Está realizando Para evangelización Para que todos Podamos ser parte De este gran corazón Que tiene el Señor De salvar A cada una de las personas Que Él tiene Ya preparada De antemano Sí Para nosotros Una gran alegría Poder ser parte De este evento Para poder motivarnos Unos a otros El Señor Tiene un sentimiento El Señor Tiene algo En su corazón Hoy día Nuestra vida Está motivada Por la predicación Del evangelio Y por traer De vuelta A nuestro Señor Amén Si hoy tenemos Una gran oportunidad De abrir el corazón Para la obra Del Señor Hoy Estamos todos invitados A ser incluidos A esta gran obra De amor Por eso que dice El Señor Donde está Vuestro corazón Ahí también está Vuestro tesoro Amén Sí Y por eso mismo Tenemos que tener Una disposición Hermanos Nuestra vida Ya no es nada En esta tierra Hoy día tenemos Que mirar para arriba Para la celestial Entonces hoy día ¿Dónde tiene que estar Depositado nuestro tesoro? En las cosas del Señor Es por libro Desde principios De la vida de la iglesia Nos ha acompañado Amén Es una gran herramienta Hoy día queremos Hacer realidad Ese deseo Que tiene el Señor De llegar a cada una De las personas Y es por libro Es una maravillosa oportunidad Amén En esta herramienta Todos tenemos hoy La oportunidad De estar incluidos Niños Jóvenes Mujeres Ancianos Todos podemos estar Con este corazón Puesto ahí En unidad Junto con el corazón Del Señor Para que esto sea Concretado Y el Señor Ahí va a ver Nuestro corazón Porque el Señor Está mirando Nuestro corazón No lo que nosotros Podamos O podamos Dar Sino El Señor Quiere ver Nuestro corazón Eso es lo que el Señor Está pidiendo Por eso Estamos también Animando a las hermanas Sobre todo A las hermanas A que podamos Estar ahí Junto con el corazón Del Señor Y concluir esta obra Que ya está tan cerquita Pero ahí Ahí queremos perseverar Estando juntos Siendo juntos Y unánimes En dando al Señor Lo que Él se merece Que esta herramienta pueda Pueda también Estar Yendo hacia adelante Con el corazón De cada uno De nosotros Así que Una invitación Muy agradable Para cada uno De nosotros Amén Sí Las hermanas No pueden quedar Ausentes de esto Las hermanas Tienen que ser Una en este ministerio Porque El Señor Nos dio el ministerio De mujeres Para que nosotros Hagamos la parte práctica Ninguna de las hermanas Puede estar ausente En su ofrenda El Señor Ha sido muy maravilloso Con nosotros este año Dándonos el libro De la mujer virtuosa Para que nosotros Desarrollemos nuestras virtudes Esta es una oportunidad Preciosa Para hacer práctica La palabra del Señor No podemos solamente Quedar en la letra Hermana Hoy día Tenemos que tener Una actitud De decir Sí y amén A lo que el Señor quiere Sí y amén A lo que los hermanos Están diciendo Entonces Seamos uno En el propósito Que el Señor tiene Con Expo Libro Señor Jesús Sí y por eso Yo me sumo a Expo Libro Yo también me sumo a Expo Libro Amén Amén Yo Roxana me sumo Yo Isadora me sumo Las hermanas de Coquimbo Nos sumamos a Expo Libro Amén Yo me sumo Yo también me sumo Las hermanas de Copiapó Nos sumamos a Expo Libro Yo me sumo Yo también me sumo Las hermanas de Villa del Mar Les invitamos hermanas A sumarte a Expo Libro Nosotras como hermanas Del Tranque También nos sumamos A Expo Libro Yo me sumo Yo también me sumo Hermanas Te invitamos a sumarte A Expo Libro Amén Aleluya Aleluya Somos las hermanas De los Ángeles Yo me sumo A Expo Libro Yo también me sumo A Expo Libro Nosotras también Nos sumamos A Expo Libro Hermanas Te invitamos A sumarte A Expo Libro Oh Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Gracias al Señor Porque Esperamos que Esta alegría Nos contagie A cada una De nosotras Las hermanas Con este video Nos contagian Para que también Tomemos este encargo De llevar adelante Este gran proyecto Para nuestro país Señor Jesús Así como decía Las hermanas Que Él inicia Hace muchos años Atrás En 1992 En Brasil Comenzó este proyecto De Expo Libro Bueno También En aquellos tiempos También llegó Llegaron a Chile Estos buses Señor Jesús Uno en el norte Y uno en el sur Señor Jesús Gracias al Señor Que en el tiempo El Señor Nos fue dando Otros proyectos Como Bus Café Que son Librerías Cafeterías cristianas Señor Jesús Pero hoy Nuevamente El Señor Nos está haciendo Retomar Este proyecto Pero ahora Ya es diferente Ya no es un bus Es un carro Un carro Creado Desde el inicio Que va a ser Tirado Por un vehículo Que para eso Es este evento Para lograr cumplir La meta Para comprar Un buen vehículo Porque necesitamos Que los hermanos Que se van a mover Y que van a servir En este Expo Libro Ellos vayan seguros Señor Jesús Y puedan moverse Por todo nuestro país Sabemos que nuestro país Es largo Y angosto Y tenemos calor Tenemos frío Tenemos lluvia El clima De nuestro país Es muy diferente De todo nuestro país Entonces necesitamos Que este carro Y este vehículo Sea realmente Apropiado Para que los hermanos Puedan ir Y llevar este evangelio Señor Jesús Gracias al Señor Por las hermanas Por cada una De las hermanas Que han podido participar Tanto visiblemente Como las hermanas Que están incluidas Acá en el evento A través de YouTube De Facebook De Zoom Estamos muy agradecidas Porque el Señor Nos hace ser uno Uno con su mover Y gracias al Señor Porque también el Señor Nos está mostrando El deseo de su corazón Y el deseo de su corazón Es volver hermanas Entonces nosotros Tenemos que apresurar La venida del Señor Y cómo lo podemos hacer Es ofrendando Como decían las hermanas En el inicio Sea mucho Sea poco Pero lo importante Es poner Nuestro granito de arena Señor Jesús Amén Amén Verdad Oh Señor Jesús Damos gracias Porque Como las hermanas Animan A poder Estar unidas Y vemos que Cómo el Señor Ha movido este país Para ser uno Para poder Para que Él Pueda volver Eso es lo importante Traer al Señor De vuelta Pero obedeciendo Antes tenemos que obedecer Eso es lo que está Apresurando el Señor Ahora Es que Él quiere volver Pero que esta palabra Sea predicada A través de la literatura Así que damos gracias al Señor Amén Mi hermana Lorena Amén Bueno En esta oportunidad También nos quiere acompañar Nuestra hermana Valquiria Y la hermana Paola De la zona norte De Arica Con un Con un himno Que ellas nos van a A cantar Amén Hola Hermanas Nosotras aquí Las hermanas De Arica También están En la expolivro Somate 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 Como pueden darse cuenta Los hermanos están proyectando En la cuenta Del Banco de Chile La cuenta corriente A nombre de nuestra hermana Ruth Flores Para que Cada una de nosotros Podamos Ofrendar Señor Jesús Esperando que las hermanas Se preparen Las hermanas De Arica Señor Jesús Amén 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 Hermanas Amén Nosotros aquí Estamos muy felices Por hacer parte De este Somatón Amén Amén Tenemos un hino Que es el 717 Que habla muy bien De aquí Propósito del Escolibro Amén Amén Yo no puedo Más parar Amén Mi vida está en el altar Quiero ser un vencedor Amén Pues mi fuerza Es para el Señor Amén 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 Siempre a propagar. Amén. Con espolibro en todo lugar. Amén. Filadelfia, esto es. Es orgánica y llena de amor. Amén. Amén. Alabemos todas las hermanas. Amén. 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 Ya no puedo margar más. Pues mi vida es tan el altar. Quiero ser un vencedor. Pues mi fuerza es para el Señor. Arriba, despierta. Sal con el Señor. Sal, sal, sal. Ahora con cuenta. Oh, Señor Jesús. Vamos a hablar o propagar. Con espolibro en todo lugar. Filadelfia, esto es. Es orgánica y llena de amor. Arriba, despierta. Sal con el Señor. Sal, sal, sal. Ahora con cuenta. Oh, Señor Jesús. Amén. 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 Sal con el Señor. Sal, sal, sal. Ahora con cuenta. Oh, Señor Jesús. Amén. 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 en todo lugar amén aleluya amén hermana ahora también queremos presentar a las hermanas que están aquí en mi casa, la hermana Beatriz amén que todos la conocen amén que es de Venezuela mas es chilena ahora amén también mi hija y está la hermana Ana amén hermana y aquí está nos ayudando nuestro joven Joaquín y está Jerónimo del otro lado Señor Jesús gracias por la oportunidad de participar de este evento sabemos que nosotros tenemos un privilegio de tener tantos libros tantas palabras proféticas esta palabra que hay muchos que no viven la vida de la iglesia necesita y tiene tantas ganas yo aquí tengo este libro que tengo tanto en portugués como en español amén y que realmente fue una salvación para muchas hermanas amén nosotros aquí tenemos muchas experiencias pero una de las experiencias que toca a mí fue de una amiga que ella mismo me dijo antes yo era muy reclamona amarga pero cuando yo empecé a las comienzas de hermanas me siento realmente libre sana entonces como el Salmo 130 el Salmo 30 que tocó nosotros hoy leemos habla que David y él fue un hombre que cambió su lamento por baile ahora voy a dejar la hermana Ana que comparte su disfrute su testemunio amén 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 muchas personas necesitan del Señor y gracias por este gran privilegio de Expolibro en Chile gracias al Señor porque él pudo colocar este sentir en el corazón de los hermanos de poder equipar este Expolibro poder esta carga en nuestro corazón porque a través de Expolibro amadas hermanas el Señor quiere alcanzar a mucha gente el Señor quiere salvar a muchas personas como decía la palabra ayer en Alimento Diario que el Señor quiere salvar a las personas del lago de fuego oh Señor Jesús y que mejor que Expolibro anteriormente yo participé de Expolibro Señor Jesús y fue de mucha bendición acá en Arica la verdad que Arica está sembrada la palabra de Dios ahora tenemos que orar interceder delante del Señor que Señor estos frutos permanezcan que estos frutos despierten Señor Jesús oh Señor para que las personas también sean vencedores amén hermanos hermanas amadas estamos saliendo nosotros a predicar acá en Arica a la playa Chinchorro muchos conocen a nuestro hermanito Ramón por los churros bueno ahí nosotros nos juntamos con las hermanas y estamos saliendo a evangelizar y una de las herramientas que el Señor ha entregado también para la iglesia que es el periódico árbol de la vida árbol de la vida que va a ser también parte de este despolibro como también de todas las literaturas que el Señor nos ha entregado bueno este periódico no es cierto lo estamos repartiendo las personas están invocando el nombre del Señor porque tampoco se está entregando como panfleto sino se está entregando que las personas reciban que tengan el sentir de poder leerlo y que reciban al Señor en oración atrás de cada periódico con un ministerio de la vida humana y también tenemos ahí una oración que las personas están repitiendo con su boca más hermanas la verdad que en este tiempo en este tiempo de pandemia hermano aunque se vea que es algo negativo pero ha sido de mucha bendición para la iglesia las personas están abiertas a recibir la palabra del Señor las personas están recibiendo una oración podemos orar por usted hoy en día las personas tienen necesidad la gente tiene miedo tiene temor están conflices de pánico Señor Jesús y la gente están recibiendo la oración oh Señor Jesús entonces este espolibro va a ser de mucha bendición y el Señor quiere que nosotros las hermanas los jóvenes los niños los varones todos estemos involucrados en este en este gran proyecto que el Señor nos está entregando en nuestras manos entonces amados hermanos gracias al Señor porque en este corazón está el deseo de predicar el Evangelio que las personas no se pierdan que nuestros vecinos nuestras familias puedan llegar a este pleno conocimiento de la verdad y los libros como el periódico es una manera muy fácil de poder entender gracias al Señor por la palabra profética es cierto muchas personas dicen yo no entiendo la Biblia pero los libros hermanos son fáciles de entender yo llegué a la iglesia una persona una hermana me predicó yo era de una congregación una hermana me predicó la palabra me hablaba de la Biblia me hablaba del invocar pero yo decía ¿esto de dónde salió? yo llevaba cinco años la denominación hermana y no tenía idea que hablaba del invocar una hermana me habló del invocar pero sabe que el libro que a mí más me ganó y me conquistó y yo caí de rodillas fue el libro Consagración es un libro tan fácil hermana uno de los primeros libros que salió Consagración yo ya estaba esperando que el Señor me llevara sin embargo hermano no tenía idea que era mi alma yo pensé que el espíritu y el cuerpo era uno solo no tenía idea que tenía tres partes ese libro amadas hermanas me caló tan profundo y me llevó a poder leer otros libros más y así hermanitas amadas los libros una otra experiencia que tuve una vez publiqué todos los libros que yo tengo en la casa los publiqué hermana en Facebook un hermano de Coquimbo me pidió muchos libros él me depositó y yo le envié los libros a Coquimbo ese hermano se está reuniendo el hermano Ramírez todavía se está reuniendo en la vida y dice hermano estos libros son maravillosos son fáciles de entender son muy profundos tienen muchos versículos y gracias al Señor por leer por libros hermano gracias al Señor Jesucristo por esta gran oportunidad que nos está dando primeramente para nuestra salvación y para la salvación de mucha gente amén Señor Jesús amén Juanita Beatriz también súmate a este testimonio porque hemos salido juntas amén amén aleluya gloria al Señor que nos permite poder salir amén y poder llevar literatura inclusive llevamos muchas veces alimentos diarios que ya hemos leído y son muchos a través de los años así que las personas se llevan realmente un banquete un banquete diario ¿verdad? donde los velos se van a ir abriendo yo tengo la experiencia de una tía en especial que es muy católica muy de rosario y bueno yo siempre la dejé porque yo también provenía de lo mismo entonces la dejé suave pero le tiraba mi alimento diario cada vez que terminaba le tiraba y no hablábamos nada solamente que lo leyó y ahora ella hace mucho tiempo que se retiró de la religión y ella simplemente se sorprende de las maravillas de tanta perla dice que tienen estos libros yo me recuerdo muy bien en un servicio de un café hermano que entró una persona hermanita y me dijo por favor yo necesito ciertos libros ya entré la otra vez y aquí yo he leído porque leía ella y me compró 60 libros hermano 60 libros y me decía es que no tienen precio aquí hay perlas decía y yo decía oh señor será que nosotros valoramos tanto esto como esta señora y a veces como dijo una hermanita por ahí tenemos a apreciar tanta tanta maravilla hermano tanta vida que hay yo fui también apacentada por libros hermano cuando yo llegué a la vida de iglesia esto es una experiencia bien extraña hermano pero ellos creían que alguien me estaba apacentando era como el cuentito del perro que al final se murió el perro porque en este caso no se murió el perro todos creían que me estaban apacentando hermano y la verdad es que yo llegué y cuando justo yo llego hermano venía bajando una camioneta de expolibro y estoy hablando de muchos años atrás y yo como nuevita hermano mi idea va así y ellos pusieron y yo iba yo iba pero nadie me preguntaba si yo estaba siendo apacentada entonces miré los libros y yo hablé con Dios en ese minuto si es verdad que es cierto que me pasó y le dije señor ¿y qué libros tengo que leer de estos que están acá en la mesa? y el señor me dijo pregúntale a ese a ese y a ese y hermano y fue así yo pregunté me dieron los nombres de los libros hermano y fue algo maravilloso yo fui apacentada por los libros hermano apacentada yo lloraba reía era una locura hermano leer estos libros era una maravilla y cuando llegaba al local yo era puro primer amor puro primer amor era una cosa así maravillosa dentro de los libros que sí que leí fue la vida que vence que me derribó completamente y me dio una conversión total yo le doy gracias al señor y hay un versículo que siempre me ha tocado hermana que es esta que dice en apocalipsis 1-3 dice bienaventurado el que lee bienaventurado el que lee pasión con la lectura una de las partes que dice verdad el colibro dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de las profecías de la palabra profética que nos da dirección y seguridad verdad en este tiempo y los que guardan las cosas las que viven las que practican lo que está en ellas es escrita porque el tiempo hermano está cerca gracias al señor amén 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 también también hizo comportaje en costa africa amén bueno amén hermano yo realmente lo que puedo compartir es que el libro llega al lugar donde nosotros no podemos llegar y llega en el tiempo que nosotros tampoco podemos llegar porque podemos ofrendar podemos regalar podemos vender un libro y esa persona luego de hacer todas sus actividades del día antes de dormir lee el libro y es el hermano el libro el que transmite todo esto el espíritu a través del libro porque nosotros en ese momento no pudiéramos estar pero el libro sí por eso cuán importante es el expolibro y que nosotros nos sumemos que todos nos sumemos de cualquier manera posible quizás acá en esta reunión no están todos los hermanos pero si hay muchos hermanos que no están porque no pudieron pero también se han sumado y igualmente hermanos seguir orando por todo este proyecto para que para que el señor bueno sí sabemos que tenemos el respaldo del señor pero igual para que para que muchas personas sean alcanzadas porque amén lo olviden sí amén amén saludos hermanos amén gracias por la oportunidad amén 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 señor jesús amén señor jesús gracias a las hermanas de arica que el señor las bendiga mucho y seguimos adelante con este proyecto expolibro que recorrerá recorrerá todo nuestro país por cada región así que todas las iglesias todas las hermanas deben estar preparadas para cuando este este expolibro llegue a cada una de nuestras ciudades para que para ser una con nuestros hermanos para agregarnos a la predicación del evangelio no es así hermana no es así hermana Ruth amén mi hermana verdad oh señor jesús damos gracias a las hermanas de arica con toda esa ganas con todo ese aliento que nos vieron con toda esa alegría y sabemos que han estado leyendo el libro porque son unas mujeres que son sensibles y saben la necesidad de los demás saben que son sensibles y tienen un buen corazón oh señor jesús porque siempre bendicen ya y somos estamos bendiciendo por eso vamos a invitar a nuestra hermana de los ángeles a nuestra hermana María Riquelme que nos va a dar nos va una oración nuestra hermana María Riquelme de la ciudad de la ciudad oh señor jesús ahí sí oh señor jesús yo también doy gracias hermana por estar incluida aquí con todos mis hermanos mis hermanas he disfrutado mucho desde ayer hoy de la mañana con los niños también y ahora con las hermanas doy gracias señor hermana porque la el ministerio de mujeres me ha ayudado mucho a a buscar más del señor y a permanecer en él y yo también me sumo hermana al escolibro oh señor jesús oh señor jesús oh señor jesús le doy gracias le doy gracias señor amado por haber estado junto con todos los hermanos disfrutando señor de 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 esto que usted eh quiere que se expanda de norte a sur de norte a sur oh por este polibro señor amado le doy gracias señor jesús por la ofrenda por todos los servicios que hemos hecho con las hermanas señor ayúdenos cada día para tener un corazón para usted para amar lo que usted ama señor oh señor que su gracia por la iglesia universal también por cada localidad señor jesús de norte a sur bendíganos señor bendiga a todos los hermanos que eh lo ofrendaron señor que ese dinero se le multiplique a ellos señor jesús gracias señor amado por ser tan amoroso por ser tan bueno con nosotros tan tierno oh señor jesús amén amén señor jesús gracias hermana maría sabe que cuando las hermanas estaban contando su experiencia a través de los libros yo recordaba que hace más de 15 años atrás nosotros como familia vivíamos en concepción en el sur y en una oportunidad a mi esposo marcelo se le dio una una de esas oportunidades para hacer un curso de para conducir buses y yo le preguntaba a él y para qué si tú tienes vendedor y para qué y y siempre insistía pero por qué para qué realmente eh te va a servir ese curso que tú vas a hacer y cuando pasaron los años el señor nos trajo a Santiago por trabajo de marcelo y cuando llegamos a vivir al local de reunión eh monedas eh la iglesia acá en Santiago tenía un expolibro que era un mini expolibro un minibus y en ese tiempo se necesitaba un hermano que conducía condujera ese bus y uno piensa que cuando uno toma alguna decisión piensa que es para uno pero en realidad hoy yo me doy cuenta que no era para nosotros que él hiciera ese curso de para conducir buses era para servir al señor y servir a los hermanos viajamos a muchos lugares él viajó también a muchos lugares con los jóvenes al norte viajó a Viña del Mar eh Argentina a muchos lugares pudimos viajar y él también con los hermanos en ese expolibro entonces realmente yo siento que eh el expolibro ha marcado yo creo a la mayoría de nuestras vidas y hoy yo siento que el señor va a seguir marcando nuestras vidas señor Jesús porque él nos está llevando a ser parte de este proyecto que no es solo de Chile sino que es mundial como ya sabemos en Brasil en Argentina Paraguay hay muchos expolibros señor Jesús independiente de lo que estemos viviendo en este tiempo de la pandemia señor Jesús pero el señor eh nosotros confiamos en él que él nos guardará y siempre nos cubrirá con su sangre ¿por qué? porque vamos a llevar adelante el evangelio señor Jesús el señor necesita de cada una de nosotras el señor trajo este libro a nuestras manos para transformar nuestra mente para poder ponerle a nuestro espíritu y no solamente eso sino poder practicar esta palabra hoy podemos ser estas mujeres virtuosas estas mujeres que apoyan a sus maridos que apoyan a los hijos señor Jesús y aún apoyan a los hermanos que sirven en la iglesia señor Jesús por eso yo estoy muy agradecida hermanas yo le puedo contar que yo no era una persona una hermana que hablara mucho no era muy social porque yo no soy igual que mi esposo pero gracias al señor que al estar en este ministerio de mujeres el señor está eh el señor ha ido cambiando mi vida abriendo mi corazón para alcanzar a muchas personas más aún siento que si mi familia está en la iglesia aún faltan muchas más tengo primas tengo vecinos tengo amigos tengo compañeros de trabajo personas que un día pasaron por mi vida y también necesitan del señor así como un día yo lo necesité señor Jesús por eso le agradezco al señor por la oportunidad que el señor nos ha dado y espero que el día de mañana el señor nos dé otra oportunidad para nuevamente estar juntas y poder disfrutar de lo rico de lo amoroso de lo tierno de todo lo que Dios es y nos quiere entregar a cada una de nosotras estamos muy muy agradecidas por 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 el tiempo que los hermanos nos dieron eh así que no es así hermana Ruth estamos muy contentas señor Jesús verdad eh estoy muy contenta yo porque al igual que usted yo también soy muy poquito de hablar pero gracias al señor tenemos el mismo espíritu donde estamos todos unidos y donde podemos también hablar a los hermanos hablar también de lo que el señor quiere que hagamos ser obediente al hablar de hoy de predicar el evangelio de estar preparado de ser sensibles o sea esta palabra fue perfecta hoy de las mujeres ser sensibles al hablar del señor ser sensible a las necesidades de las personas oh señor Jesús así que le doy gracias al señor porque también me ha hablado mucho a mí ha hablado para también ser sensible a la a lo que mi esposo está avanzando ser sensible en ayudar a las otras personas así que le doy gracias al señor por la oportunidad de estar acá y de poder agradecer también a todas las hermanas que estuvieron agradecer a todas las hermanas que ese granito de arena de poner en el corazón de ofrendar de ver esa visión de lo que el señor quiere hacer ahora oh señor Jesús así que le damos gracias a todas muchas bendiciones a todas las hermanas un abrazo las queremos en el amor del señor y veo muchas hermanas que yo no conocía así que un saludo a todas un beso y estoy muy feliz de que estén avanzando de que estén juntos unidas y en este avanzar amén señor Jesús queremos invitar a nuestras primeras aficiones que fue la hermana Jenny y la hermana Daniela para que también se puedan despedir de cada una de ustedes estamos muy agradecidas por su audiencia que nos dieron gracias al señor porque el señor nos está haciendo estas mujeres unidas y conectadas porque el señor no solamente que nosotros nos conectemos con él el señor también quiere que nos conectemos unas con otras amén hermana Jenny hermana Daniela amén hermana Lorena gracias al señor gracias al señor por este tiempo nada despedirnos despedirnos con el corazón gozosa por esta oportunidad como mencionábamos recién y un agrado también ver la hermana Lorena hermana Ruthi hermana Andresito un abrazo gracias al señor por seguir juntos hermanas Daniela y vamos a seguir avanzando amén hermano qué alegría ver al hermano esto es algo dinámico amén gracias hermana igual a todos las que están acá conectados un fuerte abrazo desde Coquimbo siendo una por el ministerio de mujeres con toda la hermana cierto aquí ya se salen todas las barreras de localidad sino que todas con un mismo sentir de poder cierto llevar esta obra adelante así que un fuerte y cariñoso abrazo a todas nuestras hermanas también a nuestro hermano que está por via Zoom por YouTube y por Facebook así que eso yo me despido y es un gran abrazo y un besito para todos que estén bien Jesús es el señor amén Jesús es el señor amén